Lizy Turra, escritora argentina y Chari Gumeta, poeta y promotora del arte mexicano, son las dos invitadas del Festival Internacional de la Poesía de Costa Rica 2022 y que están en Pérez Celeón tras coordinaciones de la Asociación de Escritores y Editores del Cantón. Para mí es un honor estar aquí compartiendo mi trabajo literario que realizo con todos los costarricenses. Hemos estado en la universidad que tuvo da bien publicarnos un libro por parte del festival y bueno estuvimos ahí en dos actividades con los jóvenes que es importantísimo para mí que la poesía se ha llevado a ellos principalmente porque los hará mejores personas. Tengo mucha fe en la poesía más que en una pandemia. ¿Cuántos poemas ha escrito? Uf, no sé, yo tengo 45 años de escribir, tengo publicado 7 libros, bueno tal vez le parezcan pocos pero creo que son muchos para mí ¿por qué? Porque pues hay que trabajarlos, hay que ser responsable de lo que uno dice. Costa Rica es la primera vez que vengo, pues siempre es lindo conocer un país nuevo como te podrás imaginar y además viniendo dentro de la, digamos profesionalmente, ¿no? O sea, no como turista, claro que es lindo visitar un país como turista pero en este caso yo vengo en el marco del Festival Internacional de Poesía de Costa Rica y como parte de todas las actividades que hemos tenido vinimos al municipio de Pérez Celedón, Char y Gumeta y yo a participar con la gente de aquí, a hacer actividades dentro del marco literario de la poesía que es lo nuestro. Yo tengo otro tipo de actividades aparte de la literatura pero, por ejemplo, trabajo para una NG haciendo guiones de documentales dentro de lo que es la literatura y además estudié música, entonces esto es otra de mis, sí, y de mis profesiones. Como parte de las actividades se realizó un taller de poesía y se comparte con estudiantes del Liceo Unesco. Importante porque este festival es el regreso después de la pandemia que hubieron dos años de ausencia, aunque unos se realizaron de manera virtual pero la presencialidad es importantísima sobre todo que vengan estas dos poetas de México una argentina, que vengan a visitar aquí y compartir su conocimiento literario con la población. Sí es importantísimo porque es el enriquecimiento que le da al artista local, el roce internacional, conocer las diferentes opiniones, críticas, enriquecerse culturalmente para no centralizarse en solo puntos muy específicos de la región sino conocer y ampliar la visión artística. En la Asociación de Escritores del Cantón se sienten muy complacidos por siempre ser tomados en cuenta para este tipo de actividades que se desarrollan a nivel nacional como parte de este festival.